Tal vez llorar ya no nos alcanza, tal vez solvay, miedo a la distancia, miedo que nos hace ver sin sentir. No voy a hablar de lo que has vivido, solo pedir que quédate conmigo, sé que para ti no es fácil olvidar. Dame la oportunidad de amarte, prefiero que en mis ojos creas que para mí no hay nadie más, que solo quiero que me quieras. En mí, en mí, en mí, en mí. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!